¿Cómo se ha tratado el mundo en el que vivimos y los modelos de gestión empresarial y de control de los emprendedores actuales? He intentado trasladar lo que es la complejidad del mundo y no ahuyentar con ello la capacidad de emprendimiento por parte de la gente joven, sino incentivarla, pero basándola en el control y el rigor metodológico de aquello que vayan a emprender. Es decir, que no vale con la idea, sino que hay que implementar una serie de herramientas de estrategia y financieras de control de su gestión para potencialmente tener más capacidades de éxito y de viabilidad de sus propios negocios. Aún explicando el mundo complejo con las variables claras de la organización actual y de la tecnología que ha modificado absolutamente en los últimos años desde el punto de vista personal y por tanto interrelacional en los negocios en todo el mundo. Y acabando con una somera descripción de las herramientas de control de cada una de las patas del mundo empresarial actual y académicas y ahondando también en la metodología las mismas. Para finalizar con una explicación coherente de todo este proceso, ahondando, insisto, profundizando en la idea de control, rigor, emprender ideas, proyectos y sostenibilidad de las mismas.